Eran las 13.30 de este 2 de abril cuando la pesadilla volvió otra vez a los barrios La Comuna Primavera y La Gasca. La fuerte lluvia en Quito una vez más provocó un aluvión que deja hasta el momento un muerto, heridos y un número no cuantificado de damnificados. Se pensaba que en la represa La Primavera y la quebrada del tejado se había hecho el mantenimiento adecuado, pero nadie explica cómo por la quebrada bajaron enormes troncos y piedras que taponaron el desfogue. El agua represada desbordó para con fuerza arrastrar lo que encontraba a su paso, como ya ocurrió hace dos años y tres meses, y el riesgo es el mismo. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de una persona que fue arrastrada por la correntada. Vecinos intentaron rescatarlo sin suerte. Yo le cogí ahí en la esquinita y le puse a la pared. Le estaba atendiendo ahí hasta arreglar esto y le veo que ya no respondió. Hay sobrevivientes de la tragedia de hace dos años que volvieron a sentir la misma angustia. Tras cuatro horas del aluvión aún se rescataban personas de los subsuelos de zonas residenciales. Y ya no pude más porque intenté cerrar la puerta y ya me empujó con todo. Ocho vehículos y motocicletas fueron arrastrados kilómetros. Sus ocupantes alcanzaron a salir. Ahora logré darme la vuelta pero ya el carro yo ya le dejé y el carro vino a parar acá. Las alarmas de alerta que se suponía existían no sonaron, dicen los moradores, y el ECU 911 otra vez es cuestionado. El alcalde dijo que ha habido el mantenimiento de las quebradas y ofreció auditar al ECU 911 porque no respondió. ¿Llamó al ECU? Sí. Ese es un buen punto porque voy a pedir que hay en una auditoría todas las llamadas y fueron atendidas. Los daños aún no están cuantificados y por la persistencia de las lluvias la zona está en alerta. No se sabe el estado de la represa a la primavera debido a que la lluvia y la neblina no permiten evaluar la magnitud del riesgo. Esta es una zona de alto peligro.